hola cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy francis news con las mejores noticias actualizadas y del momento el intento de reme de nicolás maduro tomar el congreso está pasando factura y le está saliendo muy caro esto ha reforzado a juan guaidó de una manera sin igual tras su intento fallido de tomar por la fuerza de la asamblea nacional de colón maduro ha perdido más apoyo entre la población de venezuela y juan guaidó ha recuperado terreno como líder de una oposición que llegó en 2019 y estaba dividida y ahora parece ganar fuerza esas son las principales conclusiones de la primera encuesta sobre el frustrado golpe del poder legislativo el 5 de enero realizado dentro de venezuela entre el 8 y el 10 de enero y que fue presentada en de washington este viernes el roberto también refleja los desafíos a los que se enfrenta a una oposición incapaz de consumar el cambio del régimen en un año después de la jura de guaidó en general un 64 por ciento de los encuestados califica de mala gestión de maduro que le hace al país la opción y la opinión sobre él como el líder es un 65 por ciento negativa ambos porcentajes suben levemente con respecto al anterior sondeo realizado por word consulting en diciembre en total un 55,4 por ciento de venezolanos opinan que nicolás maduro está igual de debilidad o más que hace un año la actuación de guaidó como líder de la oposición mejora sensiblemente tras lo ocurrido el 5 de enero el presidente de la asamblea nacional y presidente interino de venezuela llegó a diciembre con un bajo índice de aprobación del 39,7 por ciento que ahora sube al 45,7 por ciento cuando es más popular que nicolás maduro aún así son mayoría los que creen que la gestión de guaidó es regular mala o muy mala un 50,4 por ciento eso sí en general como político bueno es mucho más popular que maduro un 44 por ciento tiene una opinión favorable o muy favorable de él un 34 por ciento la tiene regular mala o muy mala y el resto se abstiene un año después de que jurara el cargo del presidente encargado guaidó está a un 61 por ciento de los encuestados más debilitado por su incapacidad de evaluar a maduro y quitar a nicolás maduro del poder deja tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like para más noticias como esta para más noticias